Campesina de Ismael Navarrete, recogida por Margot Loyola en Cauquenes. Este baile es clasificado entre los zoomorfos, debido a que, entre su interpretación, se imitan movimientos característicos de un animal, en este caso, del pajarillo de nuestros campos, de aspecto tímido. El pequeño, tanto el varón como la dama, toman una actitud vergonzosa y un aire acongojado. Los brazos caen sin gracia a los lados del tronco y se mueven con un suave aleteo, con elevación de hombros, cabeza gacha, pañuelos sin ondulación y las piernas semiflectadas. Baile festivo, principalmente. Actualmente, no es un baile activo y el primer movimiento que realizan tiene forma de ese. Luego, la pareja se junta en el centro, avanzando y retrocediendo constantemente, realizando pasos hacia la derecha a izquierda, en un constante juego de seducción. Desde la séptima región del Maule, se presentan Javiera Grez Pérez y Alan Valdivia Guerra. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!